Bueno, mi nombre es Emilsa, en primer lugar felicitarlos por el aniversario número 50 y bueno, paso a contarles o comentarles qué me permitió Incupo. A mí en lo personal, pero también en primer lugar afirmar que muchísimas familias, gracias a Incupo por el acompañamiento recibido en su momento, pudieron obtener el título de sus tierras y después qué me permitió, a mí en lo personal me permitió capacitarme y a la vez capacitarme de acuerdo a los conocimientos que yo tenía y a la vez yo poder capacitar a otras personas, no solamente en mi localidad, en mi ciudad, sino en otros lugares, también así como en las escuelas en las EFAs, en otros lugares donde uno comparte conocimientos y poder conocer otras costumbres de otras personas y el intercambio de saberes. En el acompañamiento que se me dio era más que nada para poder desenvolverme porque por ahí no es fácil el desenvolverse delante de otras personas y eso y lo que sí recalco muchísimo es de que más allá de mis comienzos que se me haya venido acompañando, digamos, en persona y se lo sigue haciendo y creo que eso es todo lo que es Santiago del Estero que se siga en el acompañamiento personal, digamos, de la gente de Incupo. Creo que eso es muy importante, valoro mucho eso y bueno, con ese mismo motivo desearles que sigan cumpliendo muchísimos años más y que continúen acompañando de la forma que lo están haciendo porque es muy bueno sentirse acompañado, nosotros la mayoría tenemos muchos conocimientos, simplemente que no, siempre se nos brinda la posibilidad de hacernos conocer y bueno, y esa parte nos ha brindado Incupo, así que muchísimas felicidades.